Cuando uno tiene una fiesta o un buffet en su casa, le gusta siempre presentar un postre espectacular. Y el postre estrella de hoy es un bizcocho borracho con frutas y crema, lo que en inglés se conoce como trifle. Comience por hacer o comprar en el supermercado un bizcocho esponjoso chifón conocido como angel cake o angel food. Muy delicado y de muy poquita grasa porque se hace a base de claras batidas. Corte la masa en cuadrados y ponga parte. En una ollita mediana vamos a mezclar un cuarto de taza de harina de trigo, dos cucharadas de maicena y dos latas de leche evaporada sin grasa. Reserve para después dos cucharaditas de extracto de vainilla y una de almendra y 10 onzas de mermelada de cerezas derretidas. A fuego mediano revolvemos todos los ingredientes y echamos un tercio de taza de maple syrup o sirope de arce. Y seguimos moviendo hasta que espese. Le sube el fuego a fuego alto a la mezcla y ve que va a empezar a hervir. En ese momento se lo vuelve a bajar a fuego lento y continúa moviendo constantemente durante aproximadamente 10 minutos hasta que usted vea que la mezcla ya se ha espesado a punto de natilla. Si quedó algún grumo puede colarla. Ahora le echamos la vainilla y el extracto de almendra. Lo quitamos del fuego y lo dejamos reposando. Acomodamos en el fondo de un copón de cristal transparente una capa de los cuadraditos del bizcocho. Entonces voy a añadir 4 onzas de tron a la mermelada de cerezas derretida. Y la echo sobre la masa para que se impregne bien. Y después añado una capa de trozos de melocotón escurridos. Le agregamos la natilla y repetimos la operación hasta llenar el copón. Para más colorido adornamos con rodajas de kiwis y frambuesa. Y así terminamos este postre espectacular. Soy Luz.